Hace un año anduve allá por Guadalajara, llegamos al Hotel Plaza ahí, el que está ahí enfrente de Plaza del Ángel, ¿verdad? Ahí es donde se pone el circo, el circo a taide. Ahí llegamos enfrente y ahí estuvimos, güey. Sí, no me dejaron dormir, güey. Había gente en la otra habitación y no me dejaron dormir en la noche. Mucha habladera y mucho chingadazo y ¡ay, cabrón! Y ahorita andaba viendo que se les cayó el techo que se colapsó, güey. Y tan macizo que se veía. Sí, güey, se veía bien macizo y miren, se colapsó, güey. Y qué cosas, ¿verdad? Que ahora tengas todo bien seguro y el día de mañana se te caiga el techo, güey. Está cabrón, güey. Y ahora estés acá y ya. Lo bueno es que no hubo víctima, no le cayó ningún ballet parking o a uno que estuviera ahí, si no, pues imagínense nomás.